Hablarnos de todo lo que tiene que ver con el mundo meteorológico y el comportamiento de las condiciones atmosféricas y de ese fenómeno está aquí nuestro experto en ese tema, Jean Suriel. Buenas tardes, Jean. Buenas tardes, José Tomás, también Ana Rosina. Bueno, se debe este fenómeno atmosférico, o mejor dicho, astronómico, porque es un efecto visual únicamente porque no repercute en ninguna otra zona del globo terráqueo, sino visiblemente en la Tierra. Y se debe principalmente a las partículas de hielo que están suspendidas en la atmósfera, en la tropósfera especialmente. Y esto significa sobre todo que hay tormentas en desarrollo, hay precipitaciones que se están desarrollando y que pueden precipitar en las próximas 12 a 24 horas. Y esto será evidenciado, sobre todo en las próximas horas, con el aumento en la nubosidad en casi todo el territorio dominicano, pero sobre todo hacia el sureste del territorio nacional y también hacia los sistemas montañosos. Se deben principalmente a los efectos locales del calor, la brisa del mar, también la influencia montañosa, pero sobre todo a los efectos de una débil vaguada que ya se alejó de la región del Caribe, pero sigue influenciando las condiciones del tiempo indirectamente. Para el transcurso de esta tarde tendremos el incremento en las lluvias, sobre todo hacia la capital, hacia Santo Domingo. Santiago de los Caballeros también tendrá posibilidad de aguaceros esporádicos en el transcurso de esta tarde y las precipitaciones también abarcarán la zona norte, noreste y sureste del territorio dominicano, pero sobre todo será el intenso calor que sigue afectando al territorio nacional, el elemento climático más importante para las próximas horas. Ana Rosina y José Tomás, regreso con ustedes. ¡Gracias!